qué pasa mi arma soy macundra y estamos aquí con un juego indie de estos que es tanto me molan y este es brutal este es gracioso simpático creativo y demás pues que vamos a participar en unas olimpiadas si me voy a las olimpiadas de 2088 y voy a participar pues está claro que yo voy a participar lo siento pero voy a elegir mi país voy a elegir españa habrá gente que diga que voy a elegir españa y está claro y me voy a batir nada más con un otro país no voy a hacer con muchos países para hacerlo pensado y no lo sé voy a hacer así de aleatorio este vale pues un verde uzbekistán poder bueno me voy a venezuela que bueno uruguay que me cae que me cae bien los venezuela también me cae muy bien pero estaba más cerca pero bueno también me pega me voy a coger aquí en venezuela ya para que no me digáis así no me ponéis pegas nadie me pone pega bueno me podéis poner pega del resto de países pero bueno y empezamos con los huevos vamos aquí llega el tío y con su con su atocha las lágrimas que más vale y se cae pero dónde va bueno aquí viene españa aquí viene esto lo que se pasa el juego vale una locura bueno vamos a dejarnos la primera prueba es del calla lo tenemos que hacer es ir pasando por los sitios venga vamos para acá no vale ya hemos perdido ahí la primera puntuación vale vamos a perder más puntuación para acá bueno 60 hemos perdido 60 una barbaridad bueno hemos hecho en total un minuto 10 para hacer todo eso así que ahora vamos con uruguay a ver cuánto lo consigo uruguay venga para ella perdido 10 he perdido mucho para el 40 bueno ha perdido 70 ha perdido menos lo he hecho no uruguay ha tardado un poquito menos que españa un poquito menos venga siguiente venezuela vamos vamos venezuela tú puedes muy rápido he ido muy rápido oye pues si venezuela triunfadora vale triunfadora se lleva aquí la medalla de oro medalla plata para españa y medalla de bronce para uruguay venga empezamos con la natación venezuela vamos venga nada ve nada y como si no hubiera mañana cambio bien hay que gastar la potencia y hoy 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 cambio pero no 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 ahí venga tú puedes es que hay que esperar que coja potencia arriba venga al cambio vamos última última vuelta de natación vale 22 con 05 vale 22 con 05 uruguay vamos venga vamos uruguay venga tú puedes para atrás jaja ahí con el culo vamos 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 potencia potencia tope bien hoy 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 lo he hecho muy bien no sé en cuanto bajado creo que bajado una décima pero ahora vamos con españa venga españa venga tú mío pero de espalda y creo que creo que primero con españa si nada de espalda y he quedado primero bueno 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 estas olimpiadas una locura bueno el salto del potro venga no vale el primer fallo pero otro vaya vale me van me van a sancionar todas porque no hay ni una que no haya tirado vale primera vale una ascensión de un de todos ha tardado dos minutos y pico porque me han sancionado siempre venga con uruguay mira por lo primero la primera lo he hecho y el segundo hoy 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 soy totalmente un amazonas con uruguay una mierda bueno un 18 no está mal salto bien no vale eso la tirado y ese uy casi bueno no está mal mucho menos que con españa españa la verdad que el jinete de españa no era muy bueno porque a venezuela pavo para ver el primero lo hemos pasado segundo también oye me estoy volviendo todo un aspecto vale vale ahí y hemos tenido fallo bien el tercero y cuarto no mierda y caemos este sí este sí lo hemos pasado vale ya estamos aquí me parece me parece que ha sido totalmente ganador creo se mira si venezuela ha sido ganador pero de calle vamos ha sido el mejor jinete y este hay que clavar ahí hoy un 10 un 8 hoy ese ese ha ido un poquito para género oye que bien voy no un 4 tengo que ir un poco para arriba oye se me está torciendo se me ha torcido ahí un poco pero bueno 40 puntos venga es superable vale oye vale un 7 antes hecho un 10 creo que no voy a superar que no voy a superar no 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 vale el truco vale ya sé dónde está truco el truco ya sé dónde estar pero 40 pero lo descubierto tarde lo descubierto vale mucho truco no hay cuando ahora estoy fallando con españa 7 puntos con españa 7 puntos en españa bueno mira las medallas de bronce porque no no puede ser sólo hay tres pero uruguay está totalmente ganando en estas olimpiadas venga vamos hay que hacer media vuelta y giro y vuelvo a girar y giro oa 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 venga ua oa 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 o a oa 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 o o o o Potencia, potencia, ya se está cansando Vale, 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 vale Hay que Estarte quieto Sí, sí, sí Lo conseguí, ha caído perfecto Uh Y le da un 4 con 8, está muy bien Venga Venezuela, vamos Mira, este de Venezuela Se ha llevado 5 años Seguirá la medalla de oro Venga, vamos Venezuela No me sé en una canción de Venezuela De Uruguay Venga, vamos Mira, mira, con la gente aplaude Sí, sí Y ahora Ahí Vale, vale No, no, no Dios, se ha caído Bueno, hemos empatado Hemos empatado Venezuela Pero, pues, Spain Le da la segunda medalla, no sé por qué ¿Y esto qué es? Esto no sé lo que hay que hacer Esto es Vale, hay que Corre Vale Pues, dice que me he caído Entonces, no lo entiendo Vale, hay que esperar Vale Eh, hemos perdido todo Porque No, ¿por qué? Porque han dado Yo nada más quería darle para que Bueno, bueno Bueno, ahora El lanzamiento de jabalina Vale Lanzamiento de jabalina Vamos allá Primero con España Y... No Porque hay que coger Verá, a ver si me sale Es que es complicado Es muy complicado Lo siento Pero, a ver si me sale Aquí con Venezuela No, tío Bueno, mira Me ha salido 15 metros Y... Ha ganado con 15 metros Este sí que es complicado Este es El lanzamiento pesa Y se ha salido Venezuela Eliminado Vale Vale Y yo he pisado Así que eliminado Es que Muy complicado Esto no vale Esto Los 3x Por los pobres Por llevar a un gente Esto es complicado Mira el siguiente ¿Por qué? No, 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 no Tranquilo 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 Ahí Oh, oh, oh Que no consigo Que no consigo Sí Sí Lo conseguí Vale En 17,56 No sé lo que significa eso Porque en tan poco tiempo Vamos al siguiente Vamos al siguiente No, 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 no No, no, no Aquí despacito Venga, venga, venga No No, 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 no Ha perdido el juego Ya ha perdido Es que es muy complicado Yo en el video Yo os voy a dejar el juego, ¿vale? Si os gusta Le dais muchísimo, muchísimo like Y os voy a dejar el juego en la descripción Y quien quiera Pues, claro, puede jugar Ahí, ahí Vale, perfecto Perfecto Creo que este ha sido mejor que el de España Mira, sí En 12,65 ha sido mucho mejor Vale, pero bueno Mira, una medalla de plata Y una medalla de oro Este No sé lo que hay que hacer aquí Esto Esto me parece que es Bueno, vamos a dejarlo aquí Oye ¿Por qué? Vamos Vamos a dejarlo aquí No vamos a ser ambiciosos No vamos a ser ambiciosos No ¿Por qué? Hemos sido muy ambiciosos España Para arriba, para arriba Sí, sí, sí Bien Lo hemos conseguido Ha acertado 2,50 metros No es ningún récord del mundo Pero como los otros habían sido eliminados Por España Se lleva la medalla Bueno, vamos con la prueba de ciclismo Y Es que Hay que dar vueltas así Corre, corre, corre En España no Hay que completar Todas las vueltas En máximo tiempo Vale, vale Y cada vez que voy dando Pues la velocidad Como digamos Se resetea Vale, ha hecho un tiempo De 12,71 Vamos a ver como Se le da a Uruguay Al ciclista de Uruguay Venga, venga, venga Venga, venga Oye, oye Este va mejor Este va mucho mejor Mucho, mucho mejor Venga O de una vuelta No, no, no No, no Otra, otra buque No Bueno, no está mal 13,23 Creo que ha sido mejor tiempo Con el de España Venezuela Vamos, vamos Vamos Oye, oye, oye ¿Cómo va este? ¿Cómo va este? Este hay que hacer El control al tidoping Señor El control al tidoping Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí Sí Uf Madre mía Venezuela Vamos El control al tidoping Vale Este hay que saltar Hay que girar en el aire Y caer en el agua ¿Vale? Entonces hay que hacer así ¡No! Uruguay Vale, 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 vale Caí Vale Al no caer de cara Pues ¡Gírate! Vale, ninguno ha caído de cara Entonces como todos han caído En plan Bomba Así Cuando se tira hasta el pick-up No lo han dado puntuación ninguna Bueno, empezamos la carrera Ready Corre 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 Vamos, Macu Corre 11 con 10 Vale, tiempo de España De Uruguay Vamos Ready Go ¿Dónde está? Eh Se ha ido allí volando hasta el infinito Y más allá Ha sido un fallo Porque ha avanzado al principio mucho Pero como estaba Se ha perdido por ahí ¿Vale? Se ha ido a tomarse una copa Y esas cosas Pues Entonces ha pasado lo que ha pasado Venga, vamos Ready Go Vale, ahora sí Ahora sí es mi oportunidad Ahora sí es mi oportunidad Venga, vamos Vamos Oye, que tiempazo Es que hace un tiempo Que no veas 7 con 80 Siempre también es verdad Que el juego último Pues siempre sé cómo jugar Y es mejor Vale, esto es Cabalina con Venezuela Eh No Esto es muy complicado Yo lo intenté Antes de jugar Pero ya digo Que es muy complicado Muy complicado Vamos Pero levanta Venga Levanta No, 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 no Es súper complicado Yo no sé cómo lo puede hacer la gente Para mí es súper complicado Pero bueno No ha estado mal Venga Remo Vamos Preparado Listo Ya Vale Reduzco Hostia Que no se puede caer Vale Vamos 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 No Poco a poco Poco a poco La cosa es A poquito Que no se caiga A poquito Que no se caiga A poquito Porque si le doy Mira, mira, mira Que se cae 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 Venga, siguiente Venga, vamos Poco a poco Poco a poco No No, no, no Qué malo Qué malo somos No Es que los nuestros Nos erremos Los nuestros Nos erremos Pues nada Ha sido el final Venezuela con 7 medallas de oro Ha sido la clara campeona Después está de España Con 2 medallas de oro Pero ha tenido 6 de plata Y una de bronce Y después está Uruguay La pobre tercera Que ha tenido 2 medallas de oro 2 de plata Y 3 de bronce Pues nada Muchas gracias a todos Y de verdad De verdad Que no lo tomen a pecho Por si ha ganado un país O ha ganado otro Había que elegir país Si no hubiera cogido Yo que sé Mozambique Y así no hubiera mosqueo Pero ha sido así En plan aleatorio Lo pensaba hacer nada más Con 2 países Pero al final Mira lo he hecho con 3 Ha ido las medallas cayendo Así que nada Un beso enorme Y hasta luego Yo, yo, yo Os quiero mucho a todos A todos los mía Que me apoyan cada día Si, 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 si Os quiero mucho a todos Si, 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 si Si, si, si o si O si O si